El diario japonés Shigoku Shonbun confirma que el compositor Seiji Yokoyama falleció el 8 de julio en la ciudad de Hiroshima a los 82 años de edad, debido a una neumonía. Sus restos fueron velados el día 10 de julio en Japón. Quienes me conocen saben lo fan que soy de Saint Seiya Los Caballeros del Zodíaco. La serie me trae muchísimos recuerdos de mi infancia y le guardo un cariño muy especial, pero lo que me mantuvo en las trincheras del fandom al pasar de los años, como muchos fans de esta grandiosa serie, fue su banda sonora. Saint Seiya, sin temor a equivocarme, tiene una, si no es que la mejor, banda sonora del anime. Y esto es gracias al genio y talento de su compositor Seiji Yokoyama. Seiji Yokoyama nace el 17 de marzo de 1935. A sus 22 años obtiene el título de compositor en la escuela de música de Kunitashi. Curiosamente, es en esa misma escuela donde estudió Kazuko Kawashima, la musa del maestro, quien, gracias a su voz en varias de las melodías de Yokoyama, le dio ese toque casi divino a sus composiciones. A mediados de los 60, empieza su carrera como compositor y arreglista, siendo el de compositor su trabajo más prolífico, dejándoles en dos premios, entre ellos el Anime Awards en 1987 por su trabajo en Saint Seiya y el premio Japan Anime Grand Prix que ganó en 1990. Tan importante es este premio que el compositor de Mononoke Hime, Yohi Sachi, fue nominado en su momento a este premio. El maestro Yokoyama comienza su incursión en producciones animadas con la película Senje Ishiya Monogatari, fungiendo de director de orquesta, y no fue hasta el especial Space Journey The First Dream of Wonderkun que se encargaría de la composición de pistas para la banda sonora. Del 70 al 71, trabajaría también en las películas Mizuki in the Land of Ice y Mizuki in Southern, todas estas obras dirigidas y realizadas por el rey del manga y anime Osamu Tezuka. En 1974, realiza el primer trabajo para una serie de anime, Kounchu Monogatari Shin Minashigo Hotch, o mejor conocido en México como La Abeja Hotch o José Miel. En el 75, trabajó en la serie Kungizzer, y de ahí pasamos a 1977, donde trabajaría en una serie que lo pone en el radar de los fans del anime, Space Pirate, Capitán Harlock. Tema Mayu no Thim Serie Capitán Harlock 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 Gracias por ver el video 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 De ello se puede Gracias por ver el video ¿Puedo decirnos con una banda son Pero mirando? Gracias por ver el video 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 Tema Pandora Nohaku Tema Pandora Nohaku De la serie Sein Seiya Tema Pandora Nohaku 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 Gracias por ver el video 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 La música es poderosa Nos evoca lugares, Los Inmamables en Facebook Y no olviden suscribirse a los Inmamables en YouTube, iVoox y iTunes ¿Qué impresión le deja a Saint Seiya? Saint Seiya es una obra muy importante para mí, de hecho pensé jubilarme a los 65 años, pero al final todavía continúo trabajando en todo tipo de cosas hoy en día a mis 68 años, si me llaman por algún trabajo relacionado con el campo de la animación creo que voy a responder presente Y espero que la música de Saint Seiya se utilice en mi funeral, jajaja, por supuesto, también pensé que compondría canciones para obras posteriores y me decía que me gustaría una pista de todas ellas para mi funeral, jajaja, Pero en cualquier momento que suceda, Saint Seiya seguiría siendo mi primera opción, quiero en particular que utilicen la pista de los créditos finales de la película La batalla ardiente de los dioses, que comienza con el coro masculino La batalla ardiente ¡Gracias! ¡Gracias!